Hola amigos que tal sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video aquí en mi canal de youtube Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama las parafilias Para los que no me conocen me presento soy Eduard Afanador, enfermero profesional Especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría en salud Así que quédate completo para que aprendas sobre este tema ¿Qué son las parafilias? Esos son patrones del comportamiento de las personas en las que la fuente predominante del placer sexual no se encuentra en la relación sexual como tal, sino en alguna otra actividad u objeto El término filia tiene un significado muy amplio y puede hacer referencia a cualquier tipo de aficción En psicología se utiliza sobre todo en el campo de la sexualidad Cuando las filias son muy marcadas y atípicas hablamos de esto que conocemos como parafilia La palabra filia viene del griego philos que podríamos traducir como amor o amistad Se suele utilizar como sufijo para designar la aficción o el gusto intenso por un elemento determinado que puede o no ser de tipo sexual Las parafilias son definidas como patrones de conducta sexual en los que el deseo, la excitación o el placer dependen en gran medida de elementos atípicos Podemos decir que existen muchas parafilias Dentro de ellas podemos encontrar Este video lo hago con fines educativos para que usted aprenda de diferentes parafilias que de pronto ni haya escuchado Simplemente con fines educativos para que tú aprendas sobre estas parafilias como tal A continuación vamos a hablar de los tipos de parafilias que pueden existir Acomoclitismo Es la excitación por los genitales depilados o ausentes de vello Alto calcifilia Es la atracción por los zapatos de tacones altos Preferentemente pueden tener un color rojo o negro Velo nefilia Es la excitación producida por el uso de agujas Clastomanía Es el placer en destrozar o romper la ropa que lleva puesta la pareja sexual Coprofilia Es la excitación sexual producida por las heces fecales Así como lo escuchas Frotismo o froteurismo Es la excitación sexual solo al rozar los genitales contra personas desconocidas Gerontofilia Gerontofilia es la atracción sexual por adultos mayores Hipnofilia es la excitación al contemplar personas que están durmiendo Necrofilia Necrofilia Atracción sexual por los cadáveres Pedofilia Atracción sexual de adultos hacia personas de menor edad Podofilia Atracción sexual por los pies de una persona Tricofilia Tricofilia Excitación por el cabello con variantes de longitud Pueden ser por colores, texturas, inclusive cortes forzados Triolismo Excitación a partir de ver a su pareja tener relaciones sexuales con otra persona Telefonofilia Deseo sexual por las conversaciones telefónicas Vampirismo Excitación sexual proveniente de la extracción de sangre Boyerismo Es la excitación sexual producida al observar a otras personas mantener relaciones sexuales o de carácter privado Sofilia Atracción sexual a los animales Bueno y hay muchas otras parafilias Lo importante de este video es educarlos Hay parafilias que realmente generan y llaman mucho la atención Realmente llaman mucho la atención porque nunca la habíamos escuchado Y pues generan un poco como de terror cierto Pero bueno el fin de este video es hacerlo educativo Para que tu aprendas que hay diferentes tipos de parafilias No olvides suscribirse a mi canal, darle un fuerte like a este video para que youtube lo pueda promover y compartir a muchas otras personas más No olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise de todos mis nuevos videos y seas el primero en verlos Ya llevamos más de 43 mil personas suscritas a mi canal con más de 2.5 millones de visualizaciones Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau